Música Para pegarle bien el envío contra el área ¡Protocada y gol! ¡Gol de rojo! ¡Gol! 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 ¡Roginebro! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Apareció Matías Donoso! ¡El chileno entrasandino! ¡Para empezar a conquistar corazones rojinegros! ¡Matías Donoso, el chileno! ¡Sí! ¡Cuando se quedó jugado 28-30 en el complemento! ¡Empata Patronato aquí en Santa Fe! ¡Sí! En el cementerio de los elefantes ¡Apareció el chileno Donoso! ¡1 a 1! ¡1 a 1! ¡Primer gol de Matías Donoso en esta temporada! ¡Gol de verde! Le dio de verde su propia medicina a Colón Jugada de pelota parada Entró Donoso de frente Al arco Lo ajustició a Fatura Brown, el chino doroso le puso pimienta al resultado.